Vuelve el Tsunami, este 5, 6 y 7 de marzo siglo XXI. Caimal Martínez, voz de Bob Esponja, y Diana Pérez, voz de Luffy, de One Piece, y Jessie de Pokémon. Torneos de videojuegos y concursos con grandes premios. Además, talleres, exhibiciones y mucho más. Tsunami 17, 5, 6 y 7 de marzo siglo XXI.